Buenas tardes Traders, Armando, hablándoles de Somos Day Traders. Hoy quiero aprovechar estos pequeños minutos para traerles un pequeño resumen de las actividades del día de hoy. Cuáles fueron mis operaciones, por qué entré en un stop específico y qué cosa fue lo que me hizo tomar esa decisión. Así que ahí viene para ustedes el resumen de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok Traders, hoy como todos los días, normalmente mi rutina en las mañanas es chequear mis escaneadores. Es ahí donde yo encuentro todos los días en los escanes cuáles son los stops que tienen mejor actividad basado en las clasificaciones que yo hago en los stops. Número uno, los stops dentro de un dólar a 10 dólares. Número dos, que sean bajos en flow. Yo diría entre un millón lo máximo sería 20 millones de shares en el día. Y número tres, que tengan alguna razón por la que esos stops están en acción en esos momentos. ¿Qué es lo que ha hecho que los stops estén haciendo gap en el día y cuáles son las razones? Esas son las clasificaciones que siempre busco yo en todos los stacks para hacerme tomar una decisión y prestarle interés a ellos. Hoy hice una pequeña lista de los stops que tenía en mente. Como ustedes sabrán, en mi website yo todas las mañanas pongo todo lo que estoy pensando en el día. ¿Cuál es la condición de embarque en la mañana? Y la lista de los stops que estoy vigilando durante el día. Si ustedes van a mi website, déjenme traerles mi website, ustedes podrán ver que ahí ustedes podrán encontrar la lista de los stops que estoy mirando. Si ustedes entran a la parte de los blogs, ustedes van a ver la lista del día de hoy. Yo les presento cuál es la lista de estos stops y en los stops que tengan noticias, algo que respalde la razón por la que se están moviendo. Yo siempre les pongo el link donde ustedes pueden mirarlo a través de Yahoo.com. Esta es la lista. Básicamente esos son los stops que estaban en acción en los escaneadores. Pero hoy fue un día peculiar y básicamente en las últimas semanas se ha mantenido de la misma manera. Como ustedes sabrán, el mercado está a la expectativa de lo que va a pasar entre la China y los Estados Unidos que están haciendo un convenio para tratar de arreglar los problemas de las tarifas que se están poniendo a los productos de exportación de un país a otro. Y lo que está trayendo situaciones económicas para los dos países y no solamente para los dos países, para, diría, muchos países que hacen intercambios con los Estados Unidos y con la China. Y esa conversación es de llegar al acuerdo o no se va a llegar al acuerdo. Y no es tanto ya si se va a llegar a un acuerdo porque el mercado da por sentado de que va a dar un acuerdo. La pregunta aquí ahora es ¿qué tipo de acuerdo va a quedar? Si van a seguir habiendo altas tarifas en las exportaciones, ¿qué va a pasar? Eso es lo que tiene el stand market, un stand-by esperando qué es lo que va a pasar. Supuestamente al final del mes de marzo deben dar ellos la respuesta en el tipo de convenio que se quedó. Pero esto ha traído que en las últimas semanas empiecen a surgir STAP de la China. O sea, STAP que son raíces de la China trayendo actividad. Y lo peculiar de esto es que detrás de todos estos gaps que han habido en estos STAP no hay ningún tipo de noticia. Solamente están surgiendo basado en el momento de la expectativa de qué va a pasar en el acuerdo entre estos dos grandes países. Y eso es lo que lo ha traído. Si ustedes ven en el website, tengo puesta la lista de los STAP que tienen alguna noticia con el link. Pero sin embargo, en la parte de abajo, yo tengo hecha una lista donde tengo puestos los STAP de la China basados y pendientes a la decisión de estos acuerdos. Y tengo una lista como de 6 STAP que hoy estuvieron bien activos. Pero el temor de hacer trading con estos STAP es que no hay nada que los respalde. Y como son STAP bien bajo en flow, así como pueden subir, así pueden bajar inmediatamente porque no hay nada que sostenga la razón de esta subida en estos STAP. Pero no quiere decir con eso que no hay oportunidades. Hay que tener un poco más de cuidado porque son situaciones distintas a lo que normalmente yo hago trading. Pero no por eso quiere decir que no hay oportunidad. Y hoy tuve yo oportunidades en uno de estos STAP de la China, que fue PETZ, que terminé haciendo casi 170 dólares. Lo que quiero decirles es que las oportunidades siempre hay. Solamente basado en la estrategia que tú tengas y las bases que tú tengas de lo que tú has estudiado, tú vas a hacer operaciones en cualquier posición y en cualquier condición del mercado. Déjeme traerles los gráficos de los STAP que estuve mirando durante la mañana y por qué fue la decisión que tomé de entrar en PETZ. Déjeme traerles algunos gráficos ahora. Uno de los STAP que ha estado siendo líder en los últimos tres días y que yo he estado vigilando ha sido BPTH. Como ustedes pueden ver, dos días atrás este STAP fue de 2 dólares y subió hasta 9 dólares en un día. Eso fue algo tremendo. Claro, tres días atrás hubo algo que respaldó la razón por la que este STAP se movió de esa manera. En los últimos dos días, ayer, quedó la formación de lo que se llama el engolfe. Muchos otros traders que yo conozco le llaman a este tipo de gráfico o lo que le llaman el mid candle o la vela del medio. Esto es bien interesante y yo tengo muchísimos ejemplos. En uno de los videos que yo hago de los seis gráficos más importantes y más comunes que tú puedes encontrar en el mercado, yo hablo de este tipo de gráfico y es bien interesante. La razón es que muchas de las veces cuando se forma este mid candle, en el próximo día o a veces dos días después, es cuando tú empiezas a ver el resultado de que el STAP empieza a tomar otra vez acción de hacer una continuación alcista. En el día de hoy fue lo contrario, pero no por eso deja todavía de mantener la situación, todavía sigue siendo un mid candle. So, mañana, aún mañana, yo voy a continuar vigilando este STAP, porque si este STAP mañana sube sobre los cinco dólares, hay gran oportunidad que pueda volver otra vez a llegar al menos o a seis cincuenta, a cinco cincuenta o a seis dólares. Solamente por hacer un escape, cincuenta centavos o un dólar de escape, pónganse a pensar con mil shares, puede ser quinientos o mil dólares. So, todavía sigue habiendo posibilidades y por eso es que sigo vigilando al STAP de BPTH. Otro STAP que estuve vigilando en la mañana, que estaba en la lista de los STAP de la China, fue AWSM. Déjame traerle el chat de cinco minutos para que ustedes vean la actividad del día. Aquí fue el primarque, el mar que abrió aquí en este escándalo a las nueve y media. Lo más alto que ocurrió en el primarque fue, llegó a cuatro sesenta y cinco. Al mar que abrir a las nueve y media, solamente fue para abajo y prácticamente se mantuvo todo el día yéndose de lado. Nunca sobrepasó la altura de lo que fue el primarque. Por eso, temprano en el día, lo dejé vigilar y entonces empecé a mirar otros que tenía en la lista y uno de ellos fue JMU, que también el día anterior, como ustedes podrán ver, estuvo bien activo y subió desde un dólar y once centavos, llegó a tres dólares con setenta y cinco centavos. Hoy fue todo lo contrario. No subió mucho, al contrario, llegó, pasó otra vez para atrás a los dos dólares y cincuenta centavos. Lo que hace ahora que está convirtiéndose, al igual como les enseñé en BTH, está convirtiéndose en un meccando o en un engolfo cando, que cuando eso pasa es un aviso y una señal de continuación al cista. Por eso mañana es otro stop que continuaré vigilando con posibilidades de continuación. Otro stop que estuve vigilando fue NSTY. Otro stop que el día anterior fue de un dólar cincuenta hasta dos dólares y con posibilidades de continuar hoy. Hoy llegó, hoy hizo un gap de un cincuenta por ciento y subió hasta cincuenta, hasta cuatro dólares. La subida fue tremenda, pero no fue nada fácil entrar en ese stop. Hubo muchas altas y bajas que fue bien difícil y el temor, como les he estado diciendo en todos los stops de la China, es que no hay nada detrás de estos stops que fundamento como para creer que va a ser continuación. Pero ese es el problema del mercado hoy en día y tenemos que trabajar con eso. Por eso dentro de la lista que tenía en el stop que entré fue en PETZ. Ya, Miguel, volví otra vez al stop a los cinco minutos, el char de cinco minutos. Yo entré en el stop que entré en el stop. Mi entrada fue... Déjeme traerle... Yo entré aquí... Fue... Ya, me trae el... Ok... No... Yo entré con dos mil chea. Entré cuando estaba en dos dólares y siete centavos. Yo lo cogí en lo que diría el bounce, el rebote. Cuando abrió el mercado a las nueve y media, que aquí fue donde abrió el mercado a las nueve y media, exactamente abrió aquí en este escándalo. La máxima del pre-market era un dólar con noventa y cinco centavos y de un dólar con noventa y cinco centavos subió hasta dos cincuenta y siete. Normalmente, yo nunca hago trading al abrir el mercado a las nueve y media. Siempre, debido a los volatiles que es el mercado en los primeros minutos cuando abre, yo siempre espero diez o quince minutos a ver cuál es la dirección que vas a tomar. La máxima fue a las dos dólares con cincuenta y siete centavos. Déjame traerle un minuto, el chat de un minuto, para que ustedes puedan ver mejor. Aquí está... Abrió aquí. Déjame traerle algunas líneas para que ustedes... O sea, esta fue... Cuando abrió el mercado, lo máximo que llegó fue a dos dólares con cincuenta y siete centavos, lo que me dejó a mí como un soporte dos dólares. Dos dólares fue la más alta antes del mercado de abrir en el pre-market y subió de dos dólares a dos cincuenta y siete. Formando dos cincuenta y siete la resistencia y dejándome dos dólares, que fue cuando abrió el mercado, y la alta del pre-market como mi próximo soporte. De la forma que lo vi, es que si el stop volvía hacia atrás a los dos dólares y hacía un bounce, hacía un rebote en esos dos dólares, esa iba a ser mi entrada. Y efectivamente así fue. Hice el rebote exactamente a dos dólares y yo entré a dos dólares con siete centavos con dos mil shares. Y terminé cerrando el stop, la cuenta la terminé cerrando cuando llegó a dos dólares con quince centavos. Lo que me dio una ganancia de ciento sesenta y nueve dólares con... Déjame traerle aquí cuánto fue. Déjame mover esto. Aquí fue exactamente. Como ustedes pueden ver, aquí está mi cuenta. Ciento sesenta y nueve dólares con cincuenta centavos. Eso solamente fue... Yo entré a las... ¿A qué hora fue que entré? A las nueve y cincuenta y siete. Entré a las nueve y cincuenta y siete. A las nueve y cincuenta y cinco con cincuenta y siete segundos. Y cerré esa entrada a las nueve y cincuenta y siete con diecisiete segundos. O sea, en cuatro minutos, dice ciento sesenta y nueve dólares con cincuenta centavos. No puedo quejarme de eso. Póngase a pensar ustedes que normalmente en un trabajo de ocho a cinco, muchas veces uno gana ciento sesenta dólares en ocho horas. En el mercado, haciendo operaciones de mercado, tú puedes hacer ciento sesenta, ciento setenta, doscientos y mucho más en cuestiones de minutos. Pero esa es la belleza de Day Trading. Por eso, quiero una vez más dejarles saber que en mi website, yo les estoy presentando de una forma gratuita todas las clases, todos los videos de lo que es el fundamento para llegar a hacer un Day Trading y cómo ustedes pueden llegar a hacer Day Trading al igual que yo y como miles de personas lo hacen. Así que quiero dejarles hoy con este pequeño resumen del día. Los voy a mantener haciendo un resumen diario de lo que estoy haciendo en el mercado. Igualmente, voy a continuar añadiendole clases para que ustedes puedan seguir documentándose y cómo llegar a entender el sistema y llegar a tener un plan para llegar a hacer un Day Trading. Gracias por su atención y los veo otra vez pronto, quizás mañana. Gracias y tengan buenas noches. Gracias.